hola familia cómo están muchas gracias por estar aquí hoy acompáñenme a limpiar toda esta área mire cómo está está hecho un completo desastre un desastre total voy a limpiar esta área de mi escritorio que ya no parece ni escritorio porque ni la mesa se mira también estaré lo que es limpiando el área de la entrada de mi sala hoy está un desastre completo la verdad es que he acumulado cosas de las manualidades que estuve haciendo y no sé por qué les iba poniendo ahí claro la manera más fácil donde donde hay un espacio pequeño no es cierto entonces vamos es a limpiar todo porque voy es a decorar también empezaré quitando todo 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 para dejar limpio lo que es el espacio para poder decorar si usted es la primera vez que está pasando por aquí muchísimas gracias por haberle dado play a este vídeo no olvide suscribirse comentar y regalarme su like en este canal usted encontrará vídeos de limpieza de decoración día igual recorrido por las tiendas y más esperando que le guste este vídeo y se quede hasta el final ya que al final usted mirará cómo queda de diferente queda súper súper diferente recogí todo el reguero que tengo bote algunas cosas que ya no necesito y también voy a hacer un día igual usted sabe y a las personas que me siguen desde hace ratito que a mí me gusta decorar pero siempre haciendo lo que son mis día igual no me gusta gastar en cosas porque yo no le encuentro sentido si es por temporada que decoramos entonces lo que llego es hacer mis propios día iguales algunas veces reutilizó mejor dicho siempre reutilizó las cosas que ya he ocupado en otras decoraciones en otras manualidades aquí es donde pongo mis zapatos del trabajo estoy quitando todo para quitar el polvo alguna cosa que haya ahí tengo mi cajita de lo que son de las manualidades trato de guardar separado pero esta vez sí que ya se me acumuló mucho puse una y otra cosa y mismo ahí mismo que ya no sabía ni qué es lo que tenía entonces ahora sí estoy es guardando lo que son las cosas de las manualidades que voy a ocupar para la cocina también estoy guardando lo que son así usted ha visto mis mis vídeos mis día iguales me gustan mucho hacer como que con madera con youth de estilo rústico mis decoraciones miren esta cajita de zapatos tengo guardado todo lo que son mis flores como le digo es rehusar no me gusta gastar en mucho en las decoraciones porque le digo siempre estamos cambiando de estación entonces estamos es cambiando de decoración aquí tengo lo que es usted está mirando ese morado son unas letras quiero hacer un día igual pero por el tiempo no he hecho me ha faltado tiempo estado un poquito ocupada también no me está sintiendo también entonces lo dejé ahí pero ya prontito tendremos ese día igual también mire aquí estaba haciendo el día igual para la sala pero dejé ahí me quedó completamente un desastre y medio pero hoy le doy la solución entonces voy a quitar todo 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 porque ya no tenía espacio para nada estuve como que caminando alzando alzando los pies alto para poder caminar por ahí por ese espacio entonces no le dije tengo que solucionar esto voy a quitar todo este jalar lo que es el escritorio quitar todo de las repisas también lo que sirve voy a quedarme guardar en las cajitas como digo siempre me gusta tener en unas cajitas puesto los nombres para saber qué es lo que tengo y qué es lo que no pues lo que voy a regalar no entonces voy con voy es a quitar todo el trapito tiene vinagre las que me siguen desde hace ratito saben que me encanta la limpieza con el vinagre muchísimas gracias a todas las personas que me siguen desde hace ratito que me comentan que siempre están ahí pendientes de mi salud muchísimas gracias les cuento que ayer fui a mi cita con la oncóloga le prefiero que usted me siga por instagram ahí es como que yo les cuento un poquito más de mi estado de salud pero en sí vamos vamos algo bien ahí ahí entonces vamos algo bien seguiré tomando las pastillas y nada más no sé que como más que más decirle pues estuve tomando el ajenjo también pero por más de un mes no sé si no me estaba funcionando puesto que yo estaba haciendo como me dijeron en las recomendaciones entonces ahorita vamos lo que es con el día igual compré estos huevitos en la tienda del dólar mi niña es la que me ayuda con las manualidades a ella le encanta hacer lo que es las manualidades entonces ella optó por pintar de diferentes colores sean colores negros no sé tantos colores tengo esto ya de las decoraciones de antes entonces lo que voy a ocupar es esto esta esponja floral con un poquito de hot glue voy a ponerle para que quede bien durito ahí porque voy a hacer como un bueno usted va a ver cómo le voy y le voy a ir haciendo también este palito estoy reutilizando porque éste también lo utilice para una decoración de el 14 de febrero igual que esta bolita eso todas estas cosas usted puede encontrar en la tienda del dólar y reutilizar reutilizar y reutilizar porque siempre sirven esas cosas yo siempre guardo y reutilizó lo más que pueda así no gasto en las decoraciones porque se ve si usted va a las tiendas las decoraciones están súper caras y a nosotros salen muy económicas porque estamos reutilizando de varias cosas varias estaciones del año ahora como le dije las flores yo tengo de manualidades pasadas voy a estar utilizando diferentes clases de flores por ejemplo como están creo que se llama hortensia en mi país le decimos entonces voy a estar reutilizando como esta flor son varias voy a estar poniendo por la parte de abajo y luego algunas voy a estar poniendo con poquito de hot glue algunas por sí solas se ponen más o menos así mire se prenden ahí en la bolita pero algunas no así de esa manera entonces ahora como ya no tengo más voy a utilizar también lo que son estas flores blancas simplemente les saco el tallito y les pongo prendiendo ahí mire como que les pongo ahí con fuerza algunas como les digo se quedan algunas no pero les utilizo lo que es el hot glue más o menos así voy a ir haciendo todo no me alcanzan tampoco todas las flores blancas entonces voy a poner lo que son las flores también amarillas mire así más o menos fui poniendo poniendo y un lindo resultado súper súper económico porque todo es reciclado y pues nada especialmente de la tienda del dólar sabe que si usted compra las flores vienen muchas ahora vamos por la segunda manualidad vamos a hacer unas zanahorias aquí tengo lo que es este papel de aluminio voy a cortar en dos partes y voy a cortar porque voy a hacer algunas zanahorias como cuatro zanahorias voy a cortar por la mitad y de una vez cortada por la mitad le voy a este a mostrar cómo es que yo hago de esta manera que usted va a ver mire voy a doblar doblar y doblar sin hacer mucha presión sin aplastar tan duro ahora lo que es doblo más o menos por la mitad para que recuerde que la zanahoria la parte de arriba así de esta manera la parte de arriba es como que más ancha que la de abajo no tienen que quedar perfectamente porque las zanahorias no son tan puntudas ni son tan rectas siempre son como medio un poquito torcidas entonces de esta manera mire así es más o menos como queda voy a hacer cuatro de estas sin presionar tanto así tan fuerte no porque si usted le presiona bastante entonces va a quedar es muy delgadita ahora con yute yute también estoy reutilizando pero en la tienda de walmart cuesta tan solo tres dólares un rollo bien grande o también en la tienda del dólar venden rollos más o menos más o menos grandes también pues por un dólar entonces voy a pasar todo esto con él con el yute poniendo un poquito de hard glue para que así quede fijo como le digo no presionar tan fuerte el papel porque se hace muy delgadita la zanahoria entonces ya voy dándole el final más o menos de esta manera poniendo un poquito de hard glue para que quede bien bien firme la parte de arriba y así voy a hacer algunas zanahorias más o menos de esta manera puesto que ya no quiero salir a las tiendas a buscar decoraciones aparte como le digo no me gusta gastar en decoraciones que es por temporada más o menos así quedó como le dije la zanahoria no es tan perfecta tan tan recta ahora para darle lo que es la ramita de arriba tengo esta hojita voy a cortar en tres partes cada hojita más o menos de esta manera para que luego se vea más como que más llenita y no quede así muy abierta a las hojitas entonces una vez haber cortado las así en tres partes lo que aquí en esta parte voy a poner un poquito de hard glue más o menos de esta forma y luego voy a coger y presionar para que queden todos los las hojitas juntas y ahora lo que voy a hacer poner hard glue ahí y lo que voy a hacer también es presionar siempre debemos poner más o menos una buena cantidad para que se quede fijo lo que es el rabito de la zanahoria y así quedaron mire hice dos de yute y si usted no tiene yute también no hay problema porque usted puede hacer también lo que es de papel periódico hice dos de papel periódico y si no tiene papel papel periódico puede hacer también lo que es de de tela alguna tela de alguna camiseta que no tenga ahora vamos por la tercera decoración tengo este platito también tengo este ahí se me fue de la mente tengo esto este muy muy creo que es tengo entonces voy más o menos más o menos a poner una buena cantidad lo que es de de hard glue y voy es a ir poniendo por los por los lados también y haciendo presión un poquito un poquito el moj para que quede bien pegado porque este platito lo voy a poner parado no lo voy a poner así sentado más o menos que de esta manera entonces una vez ya asegura que el moj no se va a caer tengo aquí los huevitos ya sé que son de esos colores no pues los huevos no hay de esos colores pero como mi niña me está ayudando a hacer la manualidad entonces no hay problema porque ella también disfrutas de las manualidades con hard glue voy a este voy a asegurar que no se vayan a caer alrededor le pasó con la tijera y eso es todo ahora vamos con la cuarta manualidad este envase lo tengo de la tienda del dólar ya de varias varias manualidades como le digo también voy a poner este el el moj y también voy a poner un poquito de hard glue es lo mismo como hicimos la manualidad anterior a este lo que le voy a hacer es ponerle unos 3 huevitos pequeños más o menos voy a chequear primero como quiero que quede y luego con poquito de hard glue voy a poner el moj por todos los por todo el alrededor de eso haciendo presión para que no se caiga porque usted sabe que eso como que bota mucha basura hace mucha basura pero si ponemos bastante hard glue no pasa nada y ahora voy a ver cómo quiero los huevitos como quede entonces una vez segura voy a poner hard glue bastante hard glue y voy a hacer un poquito de presión para que queden seguros ahí y de esta manera más o menos me estaba quedando pero siento que está como que el nido muy chiquito entonces voy a poner es un poquito más así mismo de la misma manera poniendo este el hard glue y presionando no tengo los pajaritos puesto que no quiero salir a las tiendas a buscar entonces está sin pajaritos la decoración y así es como quedó si le está gustando esta manualidad esta decoración no olvide regalarme su dedito arriba compartir con sus seres queridos familiares o en sus redes sociales si esta manualidad esta decoración es de su agrado todo estilo farmhouse le puse ahí lo que son algunas florecitas unas velitas ahí le puse lo que es un reloj también esta es la entrada de mi casa ahí tengo una almohadita también que me regalaron le siento que queda muy bonito con la decoración y vamos a ver ahora la decoración aquí lado mi escritorio de esta manera es como quedó también le puse lo que es las flores en el envase de la tienda del dólar y he visto mucho que están haciendo la decoración ahora poniendo como que las flores como si estuvieran salidas del envase entonces eso es lo que estoy optando yo también por hacer le puse lo que son unas zanahorias los huevitos como le dije que van como que contra la pared esta es la primera opción para la decoración voy a hacer como dos opciones para ver cuál me gusta pero siento que a mí me gustó más la otra opción esta es la otra opción mire casi lo mismo solamente que la letra le subí la parte de arriba y le puse un pequeñito conejito que tenía por ahí y le puse una gallinita que tenía en mi cocina ese es un salerito le pinté de blanco y entonces le traje para acá y ahora tengo esa jarrita también que es un día igual que yo la pinté y con letras del dólar y la puse farmhouse le puse ahí lo que son unas flores de lavanda y también lo donde están mis libros donde está la vela esa mesita es un día igual y entonces así más o menos quedó la decoración espero que le haya dado ideas que usted también se motive a hacer sus manualidades recuerde que para tener su casa bonita no hay necesidad de gastar ni de tener una casa grande ni lujosa simplemente es ingeniarnos nosotros mover las cosas de un lado a otro así se cambia un poquito lo que es la decoración de la casa y se mira un poquito más diferente y antes de que se vaya le invito a seguirme por mis redes sociales instagram y facebook los links directos siempre le dejo en la cajita de descripción así mismo le dejaré links directos a lo que es a los vídeos de limpieza de decoración y más tengo limpiezas profundas y también tengo la decoración de la sala el link directo lo dejaré ahí abajito en la cajita de descripción esta es la decoración de la sala así se ve mi sala la mesita de entrada y donde es mi escritorio mi sala es muy pequeñita pero todo lo que hay aquí en mi casa son mis manualidades mi día igual me encanta mucho lo que es las manualidades me encanta mucho lo que es la limpieza entonces trato de mantener mi casita organizada no siempre está organizada pero no pero trato de mantenerla así ustedes me motivan y yo las motivo a ustedes también muchísimas gracias familia si usted llegó hasta el final no se olvide regalarme su dedito arriba dios me las bendiga recuerde cuidarse mucho protegerse si no hay necesidad de salir a la calle no salir y pues nada primero papito dios estaremos todos bien gracias 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 mil nos vemos en el próximo vídeo bye bye gracias 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 por ver el video.